Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ves para secar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial. Y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, huelen los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre la alta, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó o qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.